El Acueducto Yaqui, subsecretario de Gobierno, Martín Vélez, ¿en qué consiste esta obra que vino a entregar precisamente el presidente y le ignoró el gobernador este fin de semana? Martín, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Huberto, un saludo a todo el auditorio. Fíjate que consiste en una medida de reparación de injusticia, dado que cuando se construyó el sistema de presas del río Yaqui, la angostura, el novillo y el obiachic, pues el río Yaqui se secó. En aquel entonces, el mayor porcentaje de población Yaqui se asentaba sobre el delta del río, tuvo esta variable demográfica que modificarse, porque al secarse el río, pues tuvieron que moverse a otros lugares. Entonces, ellos dejaron de disponer de agua potable del propio río y luego se les suministró con pozos. Esa agua de pozo es desde luego de una calidad muy inferior a la que recibirán a partir de las próximas semanas. Y ahora consiste en, por ejemplo, esta obra, tomando en cuenta que los habían dejado fuera, como me dices, es un acueducto directamente a 50 comunidades, ¿algo así? Se construyeron 53 sistemas comunitarios de distribución de agua en otras tantas localidades con población Yaqui. La obra en su longitud total, el conducto principal y ramales, es de una longitud de 250 kilómetros, que es la distancia entre Ciudad Obregón y Hermosillo. También se construyó una planta potabilizadora, tiene una capacidad para 200 litros por segundo. En estas condiciones, ellos estarán usando solamente la mitad, unos 100 litros por segundo. Que le suministrará agua a unos 40 mil habitantes, mayormente de origen Yaqui. ¿Y la otra mitad del agua? Es capacidad sobrada del sistema, previendo crecimientos futuros. Como todos los sistemas, se diseñan, se construyen, pensando en que la población puede crecer. ¿En este caso son 40 mil personas las beneficiadas con la obra? Directamente, sí. Sí, 34 mil Yaquis, pero en algunas localidades Yaquis hay población mestiza, particularmente en Potam y en Bicam, donde hay unos miles de habitantes que no son Yaquis, pero que habitan allí. ¿Y qué sigue, José Martín Pélez, en esta obra? Es decir, porque por lo que veo sería el comienzo, no más, hay más todavía. El día domingo lo que presenciamos fue el inicio de operaciones. Faltarán dos, tres semanas para que el sistema se lave, se desinfecte, se interconecten el acueducto con los sistemas comunitarios. Ahorita ya hay 22 conectados. En las próximas semanas se conectará el resto y empezarán 10 mil tomas domiciliarias nuevas a recibir el vital líquido de muy buena calidad y en suficiente cantidad. Sigue en el plan de justicia Yaqui, lo anunció el presidente, que para finales o mediados de junio vendrá a entregar la ampliación del distrito de Riego Yaqui. ¿Cuánto es en total la población Yaqui, Martín? ¿Y cuántos de estos no tenían agua o no tienen agua todavía? Son 34 mil Yaquis, Hablantes Yaquis. Y recibían agua de una manera intermitente, en muchos casos con pipas, en otras con pozos, en fin, con sistemas en malas condiciones. O agua de baja calidad. Hay algunos pozos de los que le suministran agua que están contaminados, por ejemplo, con manganés, que le dan al agua una coloración negruzca. Puede, inclusive, estar en parámetros de la norma oficial, que sin embargo es líquido de mal aspecto. A partir del domingo empieza un sistema que le suministrará agua de muy buena calidad, como es el agua rodada del río Yaqui. Sí, pero la totalidad de la población... Me queda claro que los 40 mil son los beneficiados, pero la población Yaqui en su conjunto, ¿cuánto es? 34 mil. Ah, ¿son los 34 mil? Sí. Ah, se me hacen pocos, pueden ser hasta más. Entonces, ¿es toda la tribu Yaqui beneficiada? Son 53 localidades Yaqui a las que se les instaló un sistema de distribución de agua en cada una de estas comunidades. Entiendo, pero 53 es la totalidad de las comunidades beneficiadas, entonces, porque sería una gran obra todavía, todavía más. Es una gran obra, y ya estará en operación en las próximas dos semanas. No, pues enhorabuena, y más de cómo estaban y a cómo están, entonces a toda la totalidad, la totalidad de la tribu. A la totalidad. La totalidad, entonces, eso es... La totalidad, todas las localidades Yaqui que empezaron a recibir agua. Excelente. Y con los seres, ¿cómo va el trabajo? Porque los seres también estaban sufriendo de la ausencia de agua. ¿Ahí ya se resolvió? Hay un plan de justicia también en la marcha para los hermanos CONCAC. A ellos también se les construirá un acueducto. En una primera etapa se adquirió el rancho donde está situado el pozo donde se suministra agua para la localidad de Semboque, que es la que carecía del vital líquido, y se construirá un acueducto también para ellos. ¿Para cuándo? Suficiente para la población. ¿Para cuándo? Antes de que termine el presidente López Obrado estará construido ese acueducto. ¿De cuántas personas estamos hablando, la comunidad Seri? La comunidad Seri son mil personas. Mil personas. Son 300 en Desemboque, unas 700 en Contachueca. Uy, pues hay que conservarlos, hay que cuidarlos más, son mil. A ver si son nuestros ancestros. Hay que dar condiciones para que crezca la población. Exactamente, son mil, son muy pocos. Hay que más condiciones, qué bueno, sobre agua. Es preservar nuestras raíces, es preservar una etnia. A ver, son contrastantes, 34 mil la tribu yaqui, mil los eris. A ver, urge, bien por ese, mire, para dimensionar la importancia de la obra en agua, el desarrollo que puede traer. Urge que se reproduzcan más, en el adagio popular claramente hablando, para que se preserven nuestras costumbres, tradiciones, nuestras etnias, nuestros orígenes. Gracias, te agradezco mucho, Martín, y estamos en contacto. O algo más que deseas agregar que no te haya preguntado. Pues que esos planes de justicia vienen a modificar el ánimo en la conversación con los, con nuestros hermanos de los pueblos originarios. Hay un diálogo abierto con, con los gobiernos tradicionales yaqui. Y son, este diálogo ha resultado en estos hechos que los vienen, vienen a beneficiar a toda la población. Sin duda. Gracias, José Martín Vélez de La Rocha, subsecretario de Gobierno. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto.